Con una inversión de 180 millones de pesos, el gobierno del estado dio inicio a la construcción de lo que será la ciudad laboral. En lo que ahora son las instalaciones de la Secretaría de Desarrollo Social sobre la avenida Churubusco, el gobernador Rodrigo Medina de la Cruz, acompañado por el secretario del Trabajo Héctor Morales Rivera, colocó la primera piedra de la obra que habrá de concluirse durante septiembre del 2014. Estuvimos trabajando muchos meses para finalmente llegar al día de hoy, que apenas inicia la construcción. Todavía tardaremos un poco más de un año para concluirla, pero el primer paso real, tangible para la transformación positiva de nuestro Tribunal Laboral, empieza el día de hoy. Hoy se va a cambiar la historia. Desde, si mal no recuerdo, 1969, cuando se construyó, se instaló la junta local de Conciliazón, ya que estaba aquí allá, que es un poco lejos de aquí, en Monterrey, la calle Jumbo, si mal no recuerdo. Ahora, vamos a transformarla, vamos a hacerla más grande, vamos a darle a los funcionarios y a quienes acuden todos los días a esta institución, instalaciones dignas, que promoverán la transparencia, que serán cómodas y que estarán a la altura de lo que la gente de Nuevo León merece. Queremos que este sea un cambio que motive, que inspire a los funcionarios, a los abogados, a las empresas, para seguir haciendo nuestro trabajo todos los días y mejor. Eso es lo que el gobierno tiene que hacer, crear las condiciones. Lo que el gobierno tiene que hacer es mejorarse constantemente. Gracias. 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 Gracias.